Dentro de Escala tenemos varias líneas de innovación. Una de ellas es el tema de la impresión 3D y el tema del escaneado 3D. Podemos escanear casi cualquier figura en 3D, incluso figuras industriales, que se pueden comparar con líneas de producción para saber los fallos que puedan tener. Y en el tema de impresión podemos imprimir casi cualquier cosa y casi en cualquier producto. Desde productos como gomosos para suelas de zapatillas o productos rígidos, como pueden ser para piezas tanto industriales como juegos de gente. Uno de los servicios que también damos es el servicio de escaneo 3D. Podemos escanear casi cualquier cosa. Entre esas cosas pueden estar desde figuras de personas para poder hacer una figura personal que luego puedas pintar. También niños o lo que sea. Y una de las cosas que también podemos escanear dentro de lo que son figuras son tallas o cualquier estatua para hacer un archivo de patrimonio.